Bienvenidos al módulo 2. Nos encontramos trabajando el contenido procedimental para desarrollar la tarea número 1, que lleva como título la redacción del planteamiento del problema. Para desarrollar la tarea deberán leer los materiales obligatorios y ver los videos. Luego vamos a empezar a desarrollar el primer capítulo de su proyecto de tesis, que está consignada en la guía de la institución. Deben plantear o describir la realidad problemática de su investigación de su proyecto de tesis, aplicando la técnica de diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico. Luego van a formular el problema de su investigación aplicando 8 a 7 elementos verificables. Seguidamente, basado en el problema, deben redactar los objetivos de su investigación aplicando verbos infinitivos, pero deben estar relacionados el título con el problema y el problema con el objetivo. Luego van a justificar su investigación aplicando tres tipos de justificación. Puede ser por relevancia social, por conveniencia, por la parte práctica o la parte teórica o metodológica. Finalmente, redactarán las limitaciones de su investigación. Asimismo, se recomienda leer los indicadores de la rúbrica con el propósito de evitar errores y lograr buenas calificaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.